Y hoy en noticias de fútbol, voy a contar esta noticia que la verdad que no se si le importa a alguien, pero me pareció muy divertida. Hasbulla, hincha de boca. El influencer ruso se presentó en el Grand Rex y se puso la camiseta del CNS. También ligó la del pinche rata. Hasbulla Magadomedov, un influencer ruso que estalló en las redes sociales, llegó el último sábado al país para presentar su show en el Grand Rex. El pasado lunes 7 de noviembre, en el que divirtió con su público y pasó una gran noche. Sobre todas las cosas, sorprendió a todos con la camiseta de boca puesta. Nadie sabía qué iba a pasar en su presentación en Avenidas Corrientes. Pero se agotaron todas las entradas disponibles y finalmente Hasbulla estuvo junto a Lucas Rodríguez, comediante y streamer que también es hincha de boca, y tuvieron intercambios con el público. Se sacaron varias fotos y hasta hubo un crossover con Maxi Martínez en el asador rostero, en las redes sociales. El ruso, que tiene 20 años y cuenta con más de 4 millones de seguidores en Instagram, padece una enfermedad llamada acondoplastía. Mide 99 centímetros de alto y apenas pesa 17 kilos. La verdad que Hasbulla es hincha de boca y los hinchas de boca se han encargado de comunicarlo a todo el mundo compartiendo la foto del joven Hasbú en sus redes sociales. Ya que aseguran y fafarronean que boca es el más grande de la Argentina y también del mundo porque personas de diferentes partes del planeta prefieren la camiseta de boca antes que otra cualquier camiseta y no tienen problemas en ponérsela. La verdad que esto es cierto, porque lo vemos a Hasbulla con la camiseta del CDS. Ahora bien, ¿qué te parece el simpático Hasbulla con la camiseta de boca? Espero que te haya gustado este video, la verdad que no sé si te importa o no, pero me pareció muy simpático. También te pido, por favor, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte a nuestro canal para participar del sorteo mensual de 50 mil pesos.